No acostumbré a ferrer, estaba desarmado, roto de caer Creción y colección de pasos al revés, una y otra vez Pero cuando te vi, mi alma en un segundo te reconoció y te seguí Me reconstruiste la paz, no voy a soltarte jamás Invencible, amor que logra lo imposible, por ti mi corazón es libre Y no hay manera de esquivar tu luz que brilla irreversible Me amarro fuerte a tu mirada, que en la caída más terrible Te tengo y no me falta nada, y el pasado es invisible Tu amor es invencible Y me soltó el dolor Venciste mi silencio y regresó mi voz Soñaba en blanco y negro y conocí el color Y ya sé quién soy Cada pesadilla se fue Y por ti me puse de pie Invencible, amor que logra lo imposible Por ti mi corazón es libre Y no hay manera de esquivar tu luz que brilla irreversible Me amarro fuerte a tu mirada, en la caída más terrible Te tengo y no me falta nada, tuve que aprender a volar Bajo la tormenta de hacer las paces con mi nueva realidad Y con mi soledad, y con mi soledad Invencible, tu amor que logra lo imposible Por ti mi corazón es libre Y no hay manera de esquivar tu luz que brilla irreversible Te tengo y no me falta nada, y el pasado es invisible Tu amor es invencible Tu amor es invencible Como siempre lo diré, mil veces bravo a Cody que me sugirió que cantara este bellísimo tema hace más de dos años y medio aquí en Yonado. Y que ya dieron una vuelta a los carioques y volvió a salir Gracias Cody Plastic, gracias que dices bravo y está ya todavía con nosotros Y también va dedicado a todos los que me ven, todos mis fans Para todos, para todos los que me ven aquí y en Yon y en YouTube Aquí en Yonado y en YouTube Gracias por ese corazoncito Cody, linda Me encantó esa canción, gracias y quedó grabada Mira que bonito, gracias a ti de verdad Que linda que me diste likes También quiero agradecer sus likes a